Sí, tú sí que te calles mejor, te lo digo. Él nos entregó, y le vamos a entregar aquí también esta pistola de juguete, que no es de verdad, con la cual él alega que se hacía, que hizo el atraco, en el cual ustedes han visto en el video. Nosotros como representantes de los derechos humanos, lo que hemos hecho es hacer lo que habla la ley. Le estamos preservando la vida a Michael, y así esperamos que las autoridades policiales aquí presentes, que le están recibiendo, y que él ha venido hoy aquí, no tiene ningún tipo de golpes, no tiene marcas, no tiene nada. Y lo que queremos es que el debido proceso se agote de la manera correcta, que no haya maltratos, que no se le obligue a dar testimonios de cosas que él no ha hecho. Pero, ¿eh? Queremos dejar esa parte bien clara. Ahora bien, la justicia se encargará de determinar la culpabilidad o la inocencia luego de las investigaciones pertinentes que se deben hacer y las pruebas que se aporten. Entonces estamos... Michael, perdón, Michael, ¿usted admite haber cometido los hechos? Si, yo me puse el video, pero yo no tengo ninguna de mis problemas de verdad. Yo estoy en ese video y pueden ver el video, que yo hasta la puse así para la disminución a este momento, para que el muchacho no me meten cara. Y yo estoy arrepentido, en verdad, les pido perdón al muchacho, a la familia de ellos, y a la policía. ¿Con los seis, Michael? ¿Con los seis, con los dos seis, con los dos TV? ¿Con los seis, con los dos TV? ¿También los cometidos también? Y a la policía. ¿Es la primera vez, Michael? ¿Primera vez? Sí, esta vez se diga mucho hermano. ¿Qué relación tienes con el que está detenido? ¿Tienes muchos conociéndose? El que está detenido es un amigo hace mucho tiempo. ¿Dónde se conocieron? No, yo mamá me trae el correo. Las cámaras que le sumaste, lo que te repetí, ¿Usted participó en ese hecho también? ¿Se ve otra cámara más atracando? Michael acaba de decir que él participó en ese hecho, está pidiendo ese hecho. Si hay algún otro hecho que se le impute o que se le acuse, como dije al inicio, la justicia se encargará de presentar las pruebas pertinentes y hacer su trabajo de manera correcta para que se haga justicia. Estamos dejando a Michael aquí, en manos de las autoridades policiales, el encargado del ICRIM, y el arma de juguetes que él nos entrega. ¿Alguna palabra, comandante? Sí, sí. Estamos recibiendo el nombre de la Policía Nacional. Sí le garantizamos su integridad. El nombre del señor director de la Policía, Juan Sánchez González, y el señor director, el marxismo Romero López, de las autoridades policiales de la Policía Nacional. El señor director, el secretario de la Policía Nacional. El señor director, la familia sufre miren señores como es que está la vaina aquí en la bermuda de villaverde miren para que ustedes vean miren como están esos delincuentes miren la cara miren la cara ahí se lo ve se lo ve se lo ve ese delincuente miren los señores como están miren miren señores allí hay que darle todo porque yo dije que son los tígeres mire mire lo que ellos son los tígeres